Contribuyendo con la cultura en el Cusco, el próximo 29 de enero, el Museo Coricancha del Convento de Santo Domingo de Cusco inaugurará cuatro nuevas salas cuya temática gira en torno a la Orden Dominica, fundamentada en temas como la espiritualidad, la mística, la vida y la labor en el Perú. Esta nueva propuesta plantea la búsqueda de un acercamiento de los visitantes al museo, con la labor desempeñada por la Orden Dominica, así como su contribución al entorno cusqueño y peruano. La iniciativa forma parte de un proyecto gestado desde hace un año y medio por los seguidores de Santo Domingo de Guzmán, como una alternativa adicional a la propuesta cultural del Museo Coricancha Convento de Santo Domingo. Hemos distribuido en los cuatro espacios que conforman esta nueva sección del museo, cuatro temáticas. La primera temática tiene que ver con la historia de los dominicos, cómo es que nace la congregación y cómo es que llega al Cusco. La segunda sala es el espectacular Coro Alto, que pienso que será una de las delicias para el visitante poder ver desde ahí el templo y poder visitar este espacio donde se realizan los rituales hasta el día de hoy. En la tercera sala entramos directo al mundo de los santos y cómo la religión católica trae esta nueva idea, este nuevo concepto y la desarrolla en el Cusco. Cada santo representa luego un barrio, representa luego una iglesia y forma y se integra en la identidad del cusqueño. Y en esta, que es la última sala, trabajamos el tema de los dominicos en el Cusco hoy y cómo han desarrollado a través de la historia sus aportes en la educación, en la cultura, en el apoyo social. Porque en este espacio tenemos lienzos únicos que por primera vez se van a mostrar, piezas realmente importantes de la pintura de la época virreinal. También hacemos un recuento de lo que es hoy el museo y cómo este museo ayuda a no solamente la parte cultural tradicional, sino también las artes contemporáneas que pensamos que es un aporte grande que hacen los dominicos. Las salas, además de ser interactivas, conservan fotografías de Martín Chambi, que enriquecen aún más la propuesta de habilitar espacios como el Coro Alto, una sala de gran importancia y belleza que desde su montaje ha despertado interés por representar para los dominicos el centro de su vida como consagrados. Lugar en el que se elevan rezos y se realizan algunos ritos especiales de la orden. Queremos mostrar también justamente la religiosidad propia de la iglesia, en este caso mediante los dominicos. Porque no olvidemos que el Coricancha desde el inicio siempre ha sido un centro religioso y hasta hoy sigue siendo un centro religioso porque no se deja de dar culto a la divinidad. Los incas tenían su divinidad y luego con el paso de la evangelización seguimos siendo un lugar de culto. El Coricancha no ha perdido su esencia en sus orígenes, es un centro religioso. Y queremos mostrar hoy en día eso también, cómo estas dos culturas pueden coexistir también, mostrando la Inca, lo colonial y dando un espacio justamente para mostrar todo este arte y espiritualidad dominicana. Las nuevas salas que abrirán sus puertas a partir de este 29 de enero, pretenden contribuir a la esencia actual del Coricancha, como ente que alberga y difunde el legado cultural, además de fortalecer la historia y tradición andina colonial, esta vez desde una óptica distinta. Es un proyecto que ya se está concretizando, el 29 se inaugura y que vengan a ver y también a empaparse un poquito de lo espiritual. Ven y descubre la historia y mística de la Orden Dominica. ¡Gracias!